Viajo porque Argentina va a tener la presidencia de la organización que define todas las políticas contra la delincuencia del crimen organizado transnacional en la OEA. Así que voy a estar, tengo que estar un día, hoy la tiene Estados Unidos, voy a estar un día como vicepresidente y al día siguiente me eligen presidenta como ministra de Seguridad de la Argentina de esa institución y eso nos va a permitir tener un amplio manejo de lo que sucede en la delincuencia organizada. ¿Va a tener reuniones con alguien del FBI? Voy a estar un día entero en la CIA, un día entero en el FBI, donde tengo todas las reuniones de todas las materias concretas y mediodía con Homeland Security, donde está Border Patrol, las fronteras y las políticas de seguridad contra el terrorismo, cómo se hacen acciones antiterroristas para proteger a los países. Así que tengo una agenda muy llena de todos los organismos importantes que están en la seguridad y en la inteligencia de los Estados Unidos.